Quinta fecha, Zona Sur, Estadio Joaquín Muñoz García, se enfrentan Deporte Santa Cruz frente al Lenco Independiente de Cauquén, equipo que viene de puntero al Joaquín Muñoz García para enfrentar al Lenco Blanco, el cuadro Deporte Santa Cruz, alineación titular para el equipo Deporte Santa Cruz, el cuadro Independiente de Cauquén, equipo debutante también en esta división técnico, Álvaro Luz, técnico Deporte Santa Cruz, don Gustavo Huerta, Estadio Joaquín Muñoz García, domingo por la tarde, un sol bastante fuerte, comienza el encuentro, el cuadro de Independiente de Cauquén, mostrando las primeras armas en el primer tiempo, ahí estaba una entrada por el sector izquierdo, un hombre que trata de rematar finalmente, es el propio jugador de Independiente de Cauquén, Araya que alarga el pase, insiste el cuadro de Santa Cruz, ahí está visada, la pelota la sacan, queda picando, finalmente Herrera que ya quería probar al arco, finalmente la saca la defensa del cuadro de Independiente, un nuevo juego del cuadro de Deporte Santa Cruz, Segovia que se manda, un carrerón, ahí está Sebastián Julio, se va el disparo sobre el travesaño para el cuadro de Deporte Santa Cruz, ahí está la jugada, polémica del partido, 10 minutos de juego, ahí estaba el penal de Segovia, nada que decir, se le iba el jugador del cuadro de Independiente, Araya, finalmente le comete la falta desde atrás, el juez Don Cristian Droguet no duda y finalmente es la amarilla y es el penal favorable al cuadro de Independiente, un hombre experimentado, Patricio Gutiérrez, con vasta trayectoria en el fútbol profesional, a la derecha del portero, Cristóbal López, finalmente decreta el 1 a 0, la apertura del marcador de Santa Cruz, de ahí para adelante comenzó ya a hacer mejor su juego, ahí estaba Lara que remataba, el portero del cuadro de Independiente se queda con la esférica, sigue el cuadro de Santa Cruz, carrerón de paso por el sector de derechos, mete el centro y gorramos, el paulista prácticamente logra ese conectar de cabeza y casi empate para el cuadro de Santa Cruz. Insiste el cuadro de Independiente, como lo decíamos en el primer tiempo, anduvo bastante bien, Felipe Araya remata, achica bien el portero López para el cuadro de Deporte Santa Cruz, e insiste, buscaba el empate el conjunto santacruzano, el partido ya iba entrando ya sobre la media hora de juego, Lara que insistía, se perfila por el sector izquierdo, ahí está, remata, y finalmente la pelota da en el vertical, se salva, y ahí está Herrera nuevamente que remata sobre la portería del conjunto de Independiente de Cauquenes. El minuto pasaba, y aquí está, la jugada clave de este partido, cuando Iván Herrera le pega tres dedos abajo, sorprende al portero, no alcanza a llegar, rincón más lejano, y a celebrar con la barra de Deporte Santa Cruz, este 1-1 merecido, ya había tenido oportunidades el cuadro de Santa Cruz, no había tenido oportunas, pero el que salva siempre con golazo de Iván Herrera, el 1-1 en el Joaquín Muñoz García, justicia divina, como decían muchas veces. Ahí Santa Cruz es otro, comienza a tener más confianza, llegaba a Bisama también, estaba nuevamente el gol para el cuadro de Santa Cruz, para irse al descanso tranquilamente, pero no logra. Finalmente el cuadro Independiente también se crea oportunidades, Lucas Contigo, otro hombre experimentado en el cuadro Independiente, pero López estaba muy seguro en la portería del cuadro de Deporte Santa Cruz. Insiste, nuevamente por el sector izquierdo, la pelota sobre el medio, arrancada de Ramos, la conexión de Sebastián Julio para provocar el delirio en la escrava del cuadro de Deporte Santa Cruz. Minuto 38 del primer tiempo, 2-1 se pone arriba el cuadro de Deporte Santa Cruz, ahí está la celebración también de Sebastián Julio, el juvenil del cuadro de Deporte Santa Cruz, con la banca, con la hinchada, este 2-1, ahí está Mauricio Llévenez, otro jugador importante, remate abajo, el portero seguro, le ha dado seguridad a este portero López a la portería del cuadro de Deporte Santa Cruz. Ahí está, insiste el conjunto de Santa Cruzano, un hombre que quiere penetrar en zona caliente y viene el centro hacia atrás, ahí estaba, insiste el cuadro de Santa Cruzano, finalmente se pierde aquella oportunidad para este primer tiempo que termina en ganancia el conjunto de Deporte Santa Cruz 2-1, a descansar, calor intenso en el Joaquín Muñoz García. Ahí estaba, nuevamente, la barra Deporte Santa Cruz, los traumados, celebrando, apoyando a Deporte Santa Cruz, la otra barra, Victor Orias, también en el costado tradicional, el popular máquina, obviamente, para aguantar y ver este segundo tiempo en que ganaba Deporte Santa Cruz por 2-1, una entradita al minuto prácticamente, se le da una entrada de Silva por el sector derecho y ahí estaba. Francisco Silva se llevaba la marca de Segovia, que no anduvo en una buena tarde Segovia, sobre todo en la marca, en el despliegue, en la subida, bien por aquí, falla en la marca y finalmente provoca el 2-2 preocupante para Deporte Santa Cruz cuando recién comenzaba el primer y el segundo tiempo. Insiste, Santa Cruz no baja los brazos, siempre Iván Herrera intentando, desde fuera el área, un remate para provocar los problemas en el conjunto independiente de Cauquencillo Herrera, quien remata pero en forma continua, un hombre que se atreve a rematar al arco. Ahí está Segovia, larga para Lara, buen partido de Lara también, mire, le mete un pelotazo pero espectacular al brasileño que se da un festín, si quiere ir por dentro, intenta, una madre y otra, se las come todo el hombre del cuadro independiente. Ahí está el centro, Bisama, cabezazo espectacular del hombre del cuadro de Santa Cruz para ponerlo en el rincón más lejano del portero del cuadro de Cauquencillo Herrera. La repetición, ahí está Igor Ramos, el brasileño, hace un picnic prácticamente, fue a pasear, lo llevó a la plaza de Santa Cruz para que Bisama, luego, con un tremendo y soberbio cabezazo, pusiera el 3 a 2 resultado que finalmente le daba el triunfo al cuadro de Deportes Santa Cruz. De ahí para adelante, aguantar nomás Deportes Santa Cruz se crean otras oportunidades. Sebastián Julio, la levanta, tenía otra oportunidad, iba Lara por el medio, nuevamente aquí estaba Lara, que viene el centro, cabezazo de Sebastián Julio, es decir, oportunidades hubieron para Deportes Santa Cruz de poder lograr un resultado más abultado. Ahí está, una fallida intervención de López, que finalmente logra despejar la media, no va, insiste, Araya, nuevamente el cuadro independiente que se crea, se le va jugando contra ahí, lamentablemente. Termina su mala tarde, Segovia, segunda amarilla, ya lo había tenido en el penal y se va a los camarines Andrés Segovia con la roja, nos deja con un hombre menos, con la preocupación, obviamente. Pero Santa Cruz estaba embalado, Santa Cruz estaba con la suya. Ahí está, insiste Francisco Lara, era el gol de Lara, se lo pierde prácticamente, muy apresurado, se pierde aquí el gol del cuadro de Deportes Santa Cruz. Insiste el elenco de Independiente de Cautene, Santa Cruz con este triunfo se quedaba con la punta, aguantó bien a Metpinto atrás en el fondo, la defensa mejoró muchísimo, en la segunda etapa, sobre todo en la parte final, López prenda de garantía en el pórtico del cuadro de Deportes Santa Cruz. Ahí estaba, jugando a todo ritmo, a pesar del hombre menos, el cuadro de Santa Cruz siempre se vio mejor físicamente. Ahí está, entrada importante de Juan Gaete, que se viene por el centro, finalmente sorteando hombre, dispara, la pelota se va sobre el travesaño para este Juan Gaete que había ingresado en este segundo tiempo. Un 3 a 2 para Santa Cruz, termina el partido a celebrar, queda en la punta de este grupo sur del cuadro santacruzano. Finalmente las barras, el público se va contento con un muy buen partido que brindaron Independiente con Deportes Santa Cruz. Finalmente el triunfo es para el elenco blanco santacruzano. Elevamos bastante nuestro rendimiento, jugamos bastante bien, empezamos a crear oportunidades de gol, tuvimos la opción de irnos en ventaja al primer tiempo y bueno, después tuvimos la posibilidad de ganar un partido que estaba muy difícil. Ok, la expulsión, eso es el signo de la juventud que siempre usted dice, que hay que trabajarlo, que hay que hablarlo. Sí, claro, son productos de situaciones, bueno, el penal de donde estoy yo, no sé, hay una tarjeta amarilla ahí y después la jugada más que inocente, pero bueno. Lo importante, reitero, que vamos partidos como estos sumando, que son difíciles y esperamos, esperamos ir buscando buenos rendimientos hoy día con jugadores que no habían tenido la oportunidad de ser titulares y yo creo que rendieron bien y eso robustece al plantel, que es lo que más necesitamos, competencia interna para después no estar quejándonos de que falta uno u otro o alguna baja de rendimiento como la que hemos tenido ahora de algunos jugadores que hicieron un gran peso de la campaña del año pasado. Creo que la unión del grupo que se vio, la intensidad que pudimos marcar y creo que volver a recuperar el buen trato de balón es importantísimo, creo que es una de las características de nuestro equipo y creo que eso es algo bastante importante para nosotros, poder volver a recuperar la buena tenencia de balón e instalarnos en el campo contrario a través de esto. Así que feliz, feliz por el triunfo y bueno, por lo que se vivió con la gente, creo que fue un partido bastante emotivo de mucho meter, de mucha entrega y creo que los compañeros, tanto los que estaban dentro como afuera, estuvimos a la altura. Bueno, con dos punteros bien abiertos creo que supimos aprovechar bien los espacios, creo que Sebastián Julio también en el medio nos dio una referencia de área donde los centrales ya no salían tanto a presionar y al igual que Cauquenes jugaban, ellos también querían proponer su estilo, creo que se vio un ida y vuelta muy bonito, un partido muy entretenido y eso creo que uno tiene que entregarle a la gente, que se hagan contentos, que nosotros ganemos y que se haga un buen fútbol. Gracias a Dios que me da siempre la bendición de jugar al fútbol, que es lo que más me gusta, me dio un don, estoy saliendo a aprovechar y contento por haber marcado, pero lo más contento que me deja es la actitud del equipo, que con 10 se sacó adelante el triunfo y yo creo que esto puede ser un envío anímico para seguir subiendo el rendimiento. En lo futbolístico, la línea de volante que tiene Deportes Santa Cruz yo creo que no la tiene ningún equipo, porque hoy día ustedes sacaron el partido de adelante. No, yo creo que los 10, los 11 cuando estaba Andrés sacamos el partido de adelante, se notó que cuando se expulsó a Andrés que yo creo que fue injusto porque una patada antes que me pegaron a mí, yo creo que tiene que haber sido roja, pero bueno, no se midió con la misma vara, pero como te repito, contento con el rendimiento de mis compañeros, que todos los sacamos adelante, después con 10, uno de repente dice que ya con la técnica se puede ganar, pero de repente cuando no se puede jugar y hay partidos así, hay que meter huevos y se demostró que estamos para grandes cosas, pero con mesura y paso a paso. Siempre hay que estar preparado, creo que mi objetivo es estar preparado porque sabía que la oportunidad de llegar, creo que lo hice bien, no al 100%, pero vamos a ir mejorando a poco. Hoy día se vio un juego de Deporte Santa Cruz espectacular, jugaron a gran nivel. Sí, nos acompañó en la cancha, está en buen estado, tenemos un medio campo de jugadores técnicamente muy buenos, los que están afuera también y bueno, creo que eso nos lleva a jugar muy bien, a hacer las cosas bien en la cancha. ¿Y el gol? El primero, ojalá sea el primero de muchos, muy feliz, pero siempre pensando en aportar al equipo que es lo importante. Te vi besando el escudo de la camiseta. Sí, imposible no agarrar cariño en esta ciudad tan hermosa. Como te dije antes, viene gente al estadio todos los fines de semana, te alientas en los malos, en los buenos momentos, siempre están, entonces el cariño tiene que ser de vuelta.